antes de empezar dale like a este vídeo y suscríbete a este canal qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tendremos un partidazo ya que el equipo del philadelphia se enfrenta a las águilas de la américa crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que las águilas de la américa vencerán al philadelphia amigos 15 hasta el final de este vídeo les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se han suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que youtube los notifique y no se pierdan de ninguno de nuestros vídeos y es que amigos como sabemos este partido tristemente no va por televisión abierta únicamente va por tele de paga y así que si tú no te quieres perder de este gran partido amigo te recomiendo que te suscribas a este canal y también que dejes tu buen like este miércoles 15 de septiembre el philadelphia recibe al américa en el plp park en estados unidos en punto de las 8 pm hora del tiempo del centro de méxico para disputar su partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la conca champions cracks las águilas del américa obtuvieron una considerable ventaja en el estadio azteca después de vencer 2 a 0 al equipo de philadelphia gracias a goles de richard sánchez y emanuel aguilera cabe señalar que el conjunto azul crema marcha como líder invicto de la apertura 2021 en la liga mx mientras que el conjunto de la mls suma tres partidos sin conocer la victoria por lo que ya veremos qué tal les va ahora que reciben la visita del américa pero personalmente pienso que las águilas se llevarán el triunfo y bueno amigos el partido entre américa y filadelfia lo podrá seguir por la señal en vivo de fox sports y también va por la señal de fox sports 2 y dará inicio a las 8 pm también puedes buscarlo en la página o la aplicación de fox sports ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo o bien por youtube o por facebook cracks hemos llegado al final de este vídeo no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo vídeo